para que un aeromodelo vuele bien generalmente tiene que estar prolijamente construido y para que esté prolijamente construido una de las herramientas que enseñamos en los talleres presenciales de la escuela es el uso del papel de lija que muchas veces lo usamos en la mano como yo lo tengo aquí o cortado y otras veces lo usamos adherido a una madera para utilizar sus superficies y hacer bordes rectos claro que siempre puede resultar útil una limita de uñas que también funciona soy jorge gismondi para la escuela de aeromodelismo la plata hasta cada momento y